muy buenas a todos vamos a presentar un nuevo accesorio que vamos a incorporar nuestro catálogo como podéis ver un nido para pájaros de pico curvo o exóticos de un mayor tamaño aquí lo podéis ver colgado en exterior y ahora veremos cómo su montaje para poder colgarlo en interior o exterior aquí está el nido sacaríamos y tendríamos dos partes la parte de la tapadera con un mecanismo de apertura sobre una guía que corre por aquí arriba cuando llega aquí abajo hace un cierre para que no se pueda no se puede abrir las dos abrazaderas para cerrar el nido y los ganchos de su sujeción y la base de abajo para pájaros de pico curvo con un hueco para que los huevos no se puedan desplazar unos topes para que el nido se quede totalmente plano y vamos al montaje encargaríamos una parte con la otra y lleva una guía que no los ajustarían para coger una forma una vez cerrado un poco pondríamos las abrazaderas aquí tenemos una engancha en estos ganchos y giraría nos vamos a la otra y ya tendríamos montado lo ajustaríamos los dos que quedarán rectos y ya tendríamos para ponerlo en la jaula tanto para interior como para exterior unido de una medida de 215 por 160 en profundidad 100 150 unido bastante es bastante amplio se abriría y se basaría bueno ahora ahora enseñamos unas unas fotos y continuamos con el vídeo tenemos aquí nos vamos a hacer un vídeo y nos vamos a hacer un vídeo y nos vamos a ver y aquí nos vamos a hacer un vídeo y aquí un diseño original a la misma vez que es muy higiénico a la hora de su limpieza al poder desmontarse y limpiar perfectamente. Como veis aquí arriba lleva las ranuras de respiración para la contestación que se provocan los nidos de plástico pues conseguimos que el nido se mantenga totalmente seco. Hace ya unos meses pusimos los primeros nidos de prueba y empezamos a ver los primeros resultados. Aquí tenemos una nidada con cinco pollos, algunos han salido ya afuera y el nido ha hecho un trabajo perfecto. Aquí tenemos creo que un nacimiento de hoy, a ver si se ve. ¡Gracias!